Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que a Lore de Mola se le hizo muy fácil presentar datos inventados, datos mentirosos, como lo que es él. No me sorprende lo más mínimo, si ya vimos los montajes que se avienta, por cierto, no presentaremos este día un montaje, pero sí veremos cómo Lore de Mola, pues agarra los datos de quien le conviene. ¿Y por qué digo quien le conviene? Porque presentaremos los datos que presenta según del financiero, donde inclusive se trata de espoticar a contra, obviamente, del gobierno del presidente López Obrador, de lo que está haciendo en política monetaria y económica, y donde resalta según él que hay mucho desempleo, que la gente de México se quilla a los Estados Unidos, que el aumento de salario no ha beneficiado a los mexicanos, pero la inflación ha estado un relajo, subiendo como nunca, pero no se esperaba que en el programa de Leo Zuckerman veremos cómo le responde contundentemente donde la economía de México va muy bien. Inclusive, Lore de Mola, yo te invitaría a que, si no lo querés, salgas ahora sí que a la calle. Digo, yo sé que te van a recibir como muchísimos chayoteros, como muchísimos conservadores, por eso ahora sé que se esconden muchísimo, porque realmente el sentido de la gente como ustedes es mucha molestia, no voy a decir odio, pero mucha molestia, por la sarta de mentiras que dicen que solamente lo hacen por unas monedas, tratando de desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador, al mismo presidente, y solamente porque quiere regresar a sus mismos privilegios. Yo lo he dicho muchas veces, tú chayotero, Lore de Mola, Zuckerman, y muchísimos de ustedes que se vieron beneficiados en los gobiernos anteriores, bueno, ya fue, no importa, ahora sí que la justicia llegará a algún momento y tocará su puerta, pero ahora sí que ya no les dan chayote, aunque sea, aunque sean imparciales, digan la verdad, aunque es muchísimo pedir viniendo o pidiéndoselo a un periodista o un pseudo periodista como Lore de Mola. Pero vamos a ver cómo realmente sí le molesta a Lore de Mola la realidad de las cosas. Y los que han estado muy moviditos, muy moviditos, como vamos a ver, son los periódicos de Reforma, Financiero, El Norte, El Norte pertenece a Grupo Reforma, donde se enojaron en este porque el presidente dice que no les quiso dar una entrevista. Pero la van a revisar y ahorita la platicamos. Y bueno, para que se den una idea hasta dónde queda el escosor de los autoritarios, que sí son autoritarios los de Reforma, pues hicieron una nota donde según el presidente estaba de mala gana, no los quiso atender, yo vi que lo respondió muy educadamente, y otra cosa, no les dijo mentiras. Ellos sí se dedican a despoticar un día sí y el otro también, con todos los medios que tienen, inclusive el norte que les pertenece, donde salen a atacar al presidente inventándose cada cosa, que para que te cuento. Inclusive, ya vemos cómo ves el racismo y clasismo que existen en este tipo de redes, y como les decía que el Reforma, el Reforma financiero, han estado muy moviditos, como si vienen las elecciones, y la realidad de las cosas que sí son muy importantes, el Estado de Chihuahua y mucho más, obviamente, por lo que representa el Estado de México, la realidad de las cosas es que el Estado de México puede hacer un reflejo de espejo de lo que va a suceder en el próximo 2024. Entonces verás que en estos días se van a, ahora sí que, aumentar en desmedida todos los ataques al presidente, a la Cuarta Transformación, a las corcholatas, obviamente a la maestra Delfina, etcétera, etcétera, porque quieren, según ellos, tener ese bastión. Esperemos que el Estado de México, los mexiquenses que son muy inteligentes, ese pueblo mexicano, vamos a saber que van a tomar ellos la decisión correcta. Les decía que estaban muy moviditos, porque inclusive, el Reforma, imagínense hasta dónde llega su ardor o escosor que produce el presidente López Obrador. Recordemos que el día de estos días, el senador John Kennedy, este animal, este animal estadounidense, se dedicó a despoticar y atacar a lo que viene siendo a los mexicanos, y ningún panista se le va a dar la cara, como sabemos que son lo que ellos quieren realmente y sienten en su corazón, pues simplemente lo dijo este senadete, ¿no? Entonces, puso el mismo, el mismo, este, el mismo periódico de Reforma. ¿Se imaginan qué pasaría si Joe Biden llamara a los mexicanos a no votar por algún candidato de Morena en 2024? Es pregunta con karma instantáneo. Yo les diría, pues, que salga a Joe Biden a ver a decirles, primero que lea este periódiquete, pero simplemente no lo vas a leer a decir, ¿por qué no? No, pero eso sí muy importante. El presidente López Obrador tiene muy arraigada a su gente por el sentir mexicano. Inclusive yo tengo muchísimos conocidos y familiares en extranjero donde ellos adoran al presidente, que incluso se fueron mucho antes de este gobierno, y que ellos, por ejemplo, que igual se molestan de las remesas, esos mis familiares y muchos conocidos, como todos tenemos en México, apoyan a sus familias desde acá, o hacen sus viviendas acá, construyen, hacen empresas del dinero que generan ahí. Porque no me vas a dejar mentir, amigos y amigas, porque me podrán decir, Misa, que si en Estados Unidos, que si en Europa, sobre todo los panistas, pero como México no hay dos. Verén que todos los mexicanos, así hagan su magna empresa en Estados Unidos, lo hagan en Europa, terminan regresando a México, porque les repito, aunque sea reiterativo, como México no hay dos. Ahora sí que vamos a ver la mentira de Lore de Mola, y luego vamos a ver cómo le contesta lo que viene diciendo los Zuckerman. Y bueno, payasos no pueden ser dos. Vamos a ver. Hoy el presidente López Obrador presentó un extenso informe en su mañanera. Cifras y cifras para argumentar que la economía mexicana va de maravilla. Si va tan de maravilla, ¿por qué se querrán ir tantos mexicanos a Estados Unidos? Nada más el año pasado migraron 850 mil. No han de estar viendo estos datos que presentó el gobierno. Se los voy a relatar. Dijo López Obrador que el empleo formal ha crecido y que el IMSS ya tiene registrados a 21 millones 820 mil personas. Que el salario mínimo ha crecido 88%. Y hoy un salario mínimo mensual promedio es de 16 mil pesos. Que tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos años, 2.8% reportado en el primer trimestre del año. Que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido, el superpeso, en relación con el dólar que cuesta 17.58. Que en tres años la economía ha reportado un crecimiento del 3%. Que lograron un pacto contra la inflación y que tenemos la deuda más baja de los últimos años. No habló de que los empleos informales están por los cielos, ni habló tampoco de que la inversión nacional está por los suelos. No habló de las altas tasas de interés, no recordó su promesa de crecer al 6% ni de mantener la gasolina a 10 pesos el litro. El presidente, eso sí, presumió las remesas, que son quizá la señal más clara de que hay cientos de miles de mexicanos que se van porque las cosas no andan bien aquí para ellos. Las remesas se han incrementado hasta en un 10% y es más probable que alcancemos la cifra de 60 mil millones de pesos. Esta metralla de cifras con las que el presidente dice que la economía va de maravilla no la va a estar sintiendo la gente. Porque en la serie de encuestas del periódico El Financiero se mide qué piensa la población del manejo económico del gobierno del presidente López Obrador. Vea usted la gráfica. Así ha evolucionado la desaprobación de los mexicanos sobre el manejo económico del presidente. Rojo es desaprueba, verde es desaprueba. La medición más reciente, la del mes pasado, marca que el 50% de la gente dice que la economía va mal o muy mal. Solo 36% dice que va bien o muy bien. O sea, López Obrador está reprobado en el manejo económico. Recuperación del salario, del poder adquisitivo del salario que se perdió con el brote inflacionario anterior y eso va a hacer que la inflación de servicios en México descenda muy lentamente. Por cierto, me comentan muchos empresarios, sobre todo en el norte del país, que están teniendo problemas para contratar gente, que hay mucha demanda de trabajo y poca oferta. Le voy a decir algo que a muchos quizás le pueda sorprender. Estamos en pleno empleo. La tasa de desempleo del mes de abril, publicada recientemente, cayó a 2.4%. Esta es la tasa para desempleo abierto más baja desde el año 2001. Y si vemos el total de empleos en una encuesta trimetral que hace el Inegi, que se llama ENOE, pues para finales del año pasado y estimamos para este primer trimestre, la economía debe andar rondando los 54 millones de empleos. Esto es equivalente a que hubiésemos seguido creciendo el empleo en la misma tendencia que traíamos antes del COVID. Ahora, hay que decirlo, porque cuando la economía no iba bien, aquí lo decíamos, yo creo que la economía mexicana va bien, razonablemente bien. Déjame ponértelo así, con la inflación a la baja y con crecimientos del PIB importantes, pero desacelerándose, ¿no? Mira, hasta ahora, con los datos que se han publicado, no hay desaceleración. De hecho, la economía, si la midiéramos a una tasa anualizada, como se hace en Estados Unidos, en el primer trimestre, que se va a un ritmo del 4.5%. Mira. Y últimos 12 meses es cercano al 4%. Bueno, entonces sí está bien la economía. La economía va muy bien, pero además si revisamos rápidamente los indicadores oportunos, como confianza del consumidor, confianza empresarial, tasa de desempleo, empleo, estamos en lo, yo diría que es la mejor economía en términos de percepción que hemos tenido en los últimos 6, 7 años. Interesante eso, ¿no? Y rumbo al 2024, donde había analistas que decían, a ver, una crisis de final de 16 años, pues no va a ocurrir, ¿no? No, no, la desaceleración va a ocurrir. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Loretito de Mola, como siempre les sobran las mentiras. La gente está, aclaro, lo sabe. Solamente les digo, si les gusta ver ese tipo de programa, solamente para que se den cuenta hasta dónde puedes vender tu dignidad. Ok, lo hacen un día así y el otro también. Los comentarios en, por ejemplo, puso Arturo Abreu, mentir, mentir, como Perico o Guacamaya. Estrategia gobreleana de Madrazo y de Claudio X. Loret no es más que el pasquinero. Ya deja de meterte tanta cosa. No puedo leer todos, hay muchos comentarios muy fuertes de la gente. Recordemos el plan C, todo para la cuarta transformación, lo que viene siendo el 2024, 2023, igual hay que seguir fortaleciendo. Este entrevista tiene oportunidad, veanla, está buenísima, como hicieron pedazos al Loretito de Mola. Y dice, lo que sí comentan, muchísimos hay de todo, sabían que el pajarito este no le gusta que hablen de los del pan. Sí, si pones comentarios en el Twitter, algunos te bloquean. Ahora sí que no sabemos por qué, pero bueno, me imagino el por qué de las cosas. Amigos y amigas, ya lo vieron. Loretito de Mola, tratando de resaltar las cosas que según son malas, le molesta que son los mexicanos, los valientes, los valiosos mexicanos, que dan su dinero, que les dan lo que vienen siendo las remesas a su misma gente. Ahora sí, resulta que le molesta a los opositores. Ahora sí que les gusta que sus familias tengan mejor calidad de vida, que muchísimas veces, si recordamos, la mayoría de la gente que son los que dan más transferencias, son la gente que se fue hace muchísimos años de México. No es de ahorita, Loret de Mola, me sorprende que salgas a decir que ahorita está sucediendo. Por otra cosa, ya lo viste, el de lo que viene siendo, el desempleo está en sus mínimos desde el 2001. Y hay que recordarte, Loret de Mola, que venimos de una pandemia, venimos de una guerra y venimos de una superinflación, cuando México ha sido sobresaliente e inclusive es la mejor moneda, la mejor moneda extranjera con respecto al dólar, que ya vemos que se ha sobrevalorado aproximadamente un 11%, cuando recordemos que tú eras de los muchos, muchísimos, inclusive Zuckerman, dijeron, compren dólares, que se va a disparar totalmente esto. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí llega mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóenos con un poderosísimo like y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta noticia que obviamente en los usuarios medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!